Y el rey extendió su mano hacia el profeta y dijo, ¡Préndanlo! ¡Préndanlo! Y quiso recoger la mano y ya no pudo, se le quedó tiesa. Se asustó y dijo, varón de Dios, ¡Ora por mí, a tu Dios! Y lloró por él y se le encogió la mano. Dios dio señal y el profeta se fue. No comió y ofreció al rey comida, bebida, pero no quiso. Se fue por otro camino, pero por esto me acordé. Oigan bien, no es malo sentarse abajo de un árbol y asombrearse. Pero cuando Dios nos ha dicho, no te detengas en todo el camino, no mires atrás ni te detengas. Cuando Dios nos ha dicho. ¿Le pasadita no creer que yo pudiera ya agarrar vacaciones en el tiempo que tengo y sirviendo? Les pregunté. ¿Quién me iba a tomar a mal a mí que yo agarrara vacaciones y que me la apague suave así como barato? Me dice mi familia y me alguno de mis hermanos. Y aquí llévate, cuídate, 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 ojo cuídate. Ay, no te fuerces tanto, ay, que les hago caso. Está bueno su sentir, pero el sentir no es el que yo necesito. Aquel hubo bien, se regresó y su problema fue, este no se quedó en la casa, en el camino, se sentó vacío en enebro. Dios le había dicho que no parara. Y había ahí, dice, un profeta viejo. Y le dijeron a sus hijos, mira esto y esto y esto, hizo el profeta de Dios en el altar. Dijo, ¿y dónde está? Y le dijeron, ya se fue. Dijo, a él es un burro, y encillaron un burro y lo subió en el viejo. Y le subió en el burro, va a seguirlo. Si el profeta hubiera obedecido la voz de Dios y no hubiera parado, no lo alcanza. Pero cómo se sentó cuando Dios le había dicho que no se sentara. No se quedó en la casa, se quedó bajo el árbol. Ahí era el control, coheto. Y hoy le dijo, Padre Cristo, hermano. Amén. Dijo, mira, yo también tengo credencial, profeta como tú. Dijo, ah, caray. Si, dijo, yo también soy profeta. Y como estaba viejo, le inspiró más respeto. Dijo, mira, Dios me dijo que regresaras conmigo para que te llegara y comer. Entonces dice que te echó mentira. Le creyó, se regresó con él, comió y bebió, y luego agarró otra vez el camino. Y cuando salió de regreso, le salió un león y lo mató. Después vino el profeta viejo, le dijeron lo que había pasado. Y encontró al profeta muerto, al burro ahí, en el que iba el profeta, y el león parado. Porque no lo mató para comérselo, lo mató para matarlo. Y todo su problema fue que se quedó a descansar abajo del árbol. David no se quedó abajo del árbol, se quedó en su palacio. Tenía su casa, su palacio. Ahí la ciudad de David, la ciudad de David, está en la pared, lo lamento, ahí como la ven ustedes, está para allá. No parado en la pared, está así. El sol sale allá, y allá, al sur de la ciudad, de los muros, en la falda, allá está la ciudad, ahí donde estaba el palacio de David. Ahí se quedó. Tenía gente, tenía sol, generales, templados, patrones, agarraban el arca, los sacerdotes, los generales, generales, los oficiales, el ejército, y salieron a la batalla. David, ¿qué dice aquí? Se quedó en la casa. Se quedó en la casa. El hombre que levantaba sus ojos hacia el cielo, y llegó a decir, los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Una expresión es tremenda, se los salvo. Oh, Señor, Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando veo en tus cielos, oh, en tus dedos, la luna y las estrellas, que el por más te digo, que es el hombre para que tengas de él memoria, el hijo del hombre para que lo visites. Eso lo dijo él. Pero ahora, se quedó en la casa. Era el tiempo de entrarle a la guerra. No se había acabado todavía su tiempo para ir a la guerra, porque no estaba viejo, ya como estuvo después, cuando ya no podía salir, y tuvo que quedarse. Ya no podía. ¿O en qué? Yo he probado eso. ¿Cuánto tiempo he estado detenido? ¿Cuántos años tenía hablando nomás sentado? Ahora que estoy parado, hace mucho tiempo que no he parado. ¿No es cierto? Ahora tú me siento, a rato me paro, también me estuve sentado, ahora me quise parar. ¿Puedo parar? Dije, sé lo que es cuando ya no puede. Ahora sí, Dios me resucitó y me dio un poquito de fuerza. No debo sentarme para hablarle, porque eso no es el pecado, pero quedarme ahí, pudiendo moverme. Me estuve ahí, ¿se acuerdan cuando muchos de ustedes fueron a verme por la ventana? ¿Que no podía ni salir ni asomarme? Tremenda experiencia, y después de los años que estuve privado, sin fuerza, sin fuerza, hablaba en mi espalda, me dolía una tremenda, tremendamente, la voz se me iba. ¿Se acuerdan aquí en muchos testigos, aquí en mi casa? Sé lo que es eso. Era por los aguijones, la enfermedad. Y aún yo pensaba que no iba a volver ya a tener fuercecita y a poderme parar y hacer, como estoy haciendo ahorita. Verás, créanme, yo pensaba que no iba a estar otra vez. Lo dije ya, nomás pudo para abajo, para abajo. Sé cómo se siente, cuando llega el tiempo en que no se puede, ¿qué va a ser? Pero David no era el tiempo en que no podía todavía. Pero pudiendo, salía la guerra, ya no salió. Se quedó en la casa. No se quedó a ayunar, se quedó en las casas, los manjares del Palacio Real. Sus sirvientes, sus príncipes, el Señor rey. Las guerras, ahora que la peleen otros. Tengo mi gente. Vámonos, a él. No dice aquí que ni la bendición de Dios, porque él mismo se ve olvidado de buscar la bendición de Dios. Cité o mencioné esa escritura, que él mismo dice, Señor, Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me levantaré y esperaré. Así decía, muchas veces lo dijo así, muchos años, lo he dicho, dije en la mañana, temprano, lo dije después, más tarde, y lo digo ahorita, le llamo no verme, ni descansa, porque sencillamente no se cansa. A mí me lo dijo una vez ahí en el templecito viejo, estaba acomodado ahí en el cuerpo libre de los que los agarraban. Y era como la una y media de la mañana, yo estaba sentado en una silla, y lo tenían detenido ahí, estaba reprendiendo el demonio, y no me salía. Y se rió de mí, dijo, ya estás cansado, güey. Y sí estaba cansado, ya me quería atargar, ya quería irme, pero aquel demonio ahí estaba. Me acuerdo que me dijo, tú ya estás cansado, me dijo. Y se rió, dijo, yo no me canso, soy espíritu. Y dijo la verdad.